Son motivos personales, tengo trabajo, siento muy difícil poder hacer algo para mejorar las cosas y tengo una serie de asuntos personales que me impiden darle la atención que le he estado dando. No faltaba una reunión, me estudiaba todo lo que nos presentaran, exponía mis observaciones cuando lo creía necesario, pero es consumidor, consumo una cantidad de tiempo enorme y yo soy suplente. De manera que es poco lo que podía hacer y me estaba causando a mí el perjuicio de no poder atender mis cosas porque estaba dedicada a estudiar lo de la Caja de Seguro Social que considero un problema complejo y estructural y veo que hay asuntos que tiene que tratar la Junta Directiva que en realidad deben competir, cuestiones de índole administrativa, como si votaron un empleado, si lo suspendieron por día, con salario o sin salario. Es decir, se gasta una cantidad de tiempo en ese tipo de cosas que no me parece justificable, pero que hay que atender. Dentro de la información que he recabado, una fuente interna de la Caja de Seguro Social me revela que su hijo está trabajando como director de un departamento en la administración. También pienso que si eso podía molestarle a alguien, porque yo no influí para nada en que él esté trabajando allí, si eso pudiese molestarle a alguien, pues mejor era separarme también. Esa es una de las razones de índole personal y creo que lo que puede hacer en donde el trabajo que tiene asignado, él puede hacer mucho más que yo como suplente de la Caja de Seguro Social por mejorar asuntos en la Caja de Seguro Social. Él fue nombrado recientemente. Gracias. Gracias. Gracias.